El presidente y portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz, Juan Marín, el parlamentario por la provincia, Sergio Romero, y el portavoz del Grupo Municipal, Carlos Pérez, han iniciado la visita a Jerez desde el Mercado de Abastos, donde han tomado el pulso los comerciantes del centro. Por eso desde Ciudadanos hemos planteado los presupuestos de la comunidad autónoma, órdenes este año, que van destinadas a incentivar proyectos como las remodelaciones de los mercados o también los espacios urbanos que realmente generan empleo y actividad económica en las ciudades. Las ciudades no podemos dejarla morirse, es compatible el modelo del centro urbano, del comercio tradicional, del mercado de abasto, con el de otros formatos comerciales, pero estos hay que fomentarlos y hay que cuidarlos de forma especial. La visita ha continuado en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, del que ha resaltado su valor turístico y de conservación del patrimonio. Preguntado por los presupuestos generales del Estado, Marín ha reiterado que, aunque no le gustan, los apoyarán porque son necesarios para cumplir con el objetivo de déficit. Es necesario llegar a ese objetivo de déficit que nos ha marcado Bruselas para poder sanear nuestra economía. Eso significa prácticamente 15.000 millones de euros de esfuerzo que tendrá que hacer el gobierno del señor Rajoy, pero esa es una cuestión y otra es que nosotros compartamos esos presupuestos. Lo que hemos hecho es intentar, como otros grupos de la oposición, que también van a apoyar los Partidos Nacionalistas Vasco, Coalición Canaria o Nueva Canaria, pues lo que hemos intentado es que en esos presupuestos no haya una subida de impuestos para el próximo año, no haya más recortes y sí haya partidas que vayan destinadas especialmente a garantizar los servicios básicos esenciales. Por último, Marín se ha reunido con el sector agrícola en la cooperativa La Florida de Guadalcacín, donde se ha reunido con el representante de COAG, Miguel Pérez, como sector fundamental para la reactivación del empleo en esta zona. La Florida de Guadalcacín,